Mingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado Con unas matitas verdes que no se comían ganado Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba por el cañón de la Rosa Era un vuelo de rutina de ver cómo anda la cosa Desde el aire divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Pasingán regresaron Un helicóptero verde otro día les mandaron La policía federal al ver solas las parcelas Cerraron todos los puentes, caminos y carreteras Cortaron todas las luces y el pueblo quedó en tinieblas Las torturas en tu cuerpo nunca jamás se te olvida La tabla, el agua y la pila son de las más conocidas Chile en polvo y minerales se me escapaba la vida La confianza mata al hombre dice un refrán muy sincero Por eso Vingo Mendoza un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas cuando compró esos terrenos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!